y como están amigos bienvenidos a una vez más a cm games y hoy tenemos un vídeo más de Digimon Rearise, en este vídeo tendremos el análisis del Digimon protagonista de este nuevo líder de Digimon y este es Susannomon que en mi opinión es bastante bueno considero que luces un poquitín mejor pero Susano de todos modos sigue siendo un Digimon increíble vamos a ver el porqué ya saben como siempre estamos en la página de Boom of Games en el perfil de Digimon les dejo el link en la descripción por si ustedes quieren venir a dar una checada podemos ver de entrada que le ponen una menor calificación que a Lucemon sin embargo sigue siendo una calificación bastante alta 8.8 de 10 puntos al igual que con Luce no le ponen nada en Clash Battle sin embargo sin embargo en Battle Park le ponen una S que la tiene muy muy bien merecida el Digimon va a partir de la línea de Agumon, Agunimon, Britramon, Kaiser Greymon y Susannomon finalmente es decir es un Digimon Stage Ultra por lo tanto igual tendrá stats bastante elevados Susannomon es un Digimon de personalidad Death es decir color morado y es un atacante Power así que se añade a los Power decentes como lo es el Megamon Suar de hecho le cae bastante bien a mi parecer en cuanto a stats podemos ver que de vida tiene 8.668 de poder tiene 4.035 de defensa tiene 1.796 y de velocidad tiene 25 su plugin específico ya está confirmado de hecho está confirmado el doble plugin específico en cuanto al plugin ofensivo le sumará 1.700 de poder en caso de ser doble 1.400 de poder lo cual lo deja en 5.435 y le suma 25% de crítico que esto le queda bastante bien y en cuanto al plugin de protección le suma 225 de defensa ya en doble sería 550 y esto lo dejaría en 2.396 nada nada más sólo que en vez de velocidad le suben block rate que digo no está mal y sube 25% de block rate o sea es un 50% en el caso de doble Digimon se va a beneficiar un poquito en su main skill pero creo que aquí podría pasar lo mismo si no te compensa el bloque block rate y si tienes plugins decentes le puedes poner a lo mejor uno de defensa y vida o en el caso de bueno no sé en el caso del de ataque y velocidad ahora que lo pienso no puede ser que no convenga tanto porque ataque crítico puede estar también bastante bastante bien tal vez a lo mejor le quieras poner un ataque crítico y a lo mejor si tienes uno de velocidad le pongas ese abajo ataque crítico y ataque velocidad o ataque crítico en los dos y los especiales que le suman velocidad también puede ser de opción digo es viable con los morados y en cuanto de protección ese sí a lo mejor le puedes poner uno de defensa y vida pero bueno igual los específicos que tienen no están nada más en cuanto está si está un poquito más abajo de de luces sin embargo tampoco es como que esté tan 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 abajo y de hecho ya lo vimos en la tabla excel la vez pasada sigue siendo está de hecho en el tercer lugar sólo está abajo de luces pero está arriba de pala de mod pero bueno vamos a pasar a hacer la comparación en el excel y bueno tenemos aquí ya su sanomón vamos a empezar con la comparación en vida y podemos ver que está por dos puntos en tercer lugar porque digo sólo se gana arma de mod por justamente dos puntos y ya hemos visto que arma de mod es un dígimo que es bastante complicado bajarlo y más en semana morada así que con su sano va a pasar lo mismo digo si no fuera por la cuestión de apocalipsis que es pues si están casi lo doble de estos si va a pasar de todos modos súper súper decente en cuanto a ataque igual se va a encontrar en buena posición es el tercer lugar en ataques solo se va abajo de su arte de apocalipsis en defensa igual tercer lugar en todos en todas las posiciones bueno más bien en todas las estaciones estarían segundo lugar si no es porque no entiendo ya más o menos se van dando unidad y en velocidad pues bueno aquí sí va a estar igual en segundo pero no no será el más rápido así que hubiera estado bien que le dieran como les digo el plugin de velocidad y de ataque sin embargo el de crítico también le cae bien porque por ejemplo con su arte funciona porque el dígimo no se beneficia de críticos en el caso de susano él sí se va a beneficiar de críticos así que pues no está mal que lo tenga ahora si hacemos la comparación con los demás megas igual ya lo vimos la vez pasada qué posición se encuentra vida está muy arriba ataque está arriba defensa también está muy arriba y velocidad va a ser su estat más mal y aquí este en el caso de susano no es como con luce que no sigue estando arriba de la media susano si está en la media o abajito podríamos decir a la media más es lo único malo que tiene prácticamente pero bueno vamos a pasar a ver sus skills comenzando por la main skill la cual se llama blade of the heavens que hará de 330 a 470 por ciento de daño a tres enemigos en caso de ser crítico duplicará el daño y además tendrá dos efectos secundarios más que 55% de probabilidad de causar cegadura a los tres enemigos atacados durante dos turnos y además subirá su propio bloque en 50 por ciento durante un turno es por eso que les decía que su blog tenía un poco de sinergia con los plugins porque considerando el doble plugin específico y tirar su main skill ya estaría asegurando un 100% de bloqueo entonces no está tan mal ese aspecto no me agrada mucho porque hay muchos que digan el bloqueo por eso consideraba que a lo mejor uno de vida podría estar bien pero si no tienes los dos bloqueo tampoco es como que vayan a estar tan tan mal ahora la media skill va a servir bastante en clash battle en battle park en underworld dungeons sin problemas porque profesional de skill que hace más daño en caso de ser crítico lo malo es que nick no hará el bloqueo por lo menos hará el doble de daño en crítico y bueno por la passive skill que tiene también se va a beneficiar incluso en cuanto a daño en clash en la cegadura no funciona a lo mejor eso puede ser un punto menos sin embargo el bloqueo si te puede si te puede ayudar más en este modo en battle park y en underworld dungeon te pueden ayudar para limpiar luego la sub skill se llama burn attack prominence que hará de 190 o 290% de daño a cuatro enemigos y tendrá 70% de probabilidad de causar quemadura a esos cuatro enemigos atacados durante dos turnos 70% es el porcentaje más alto de meter un estado alterado o sea casi siempre vas a estar metiendo además en la quemadura era un 30% del power del digimon y el power del digimon no está tan bajo así que será un daño extra por lo tanto en clash battle el daño fijo que va a estar haciendo no será tan alto porque es una skin de cuatro tallos eso le baja mucho sin embargo por ahí la quemadura te podría ayudar y eso puede servirte a fin de cuentas el battle park y underworld dungeon te puede servir también esta skin de cuatro skills y además la quemadura de cuatro targets y además la quemadura es daño extra creo que sí funciona y luego tienen mucha sinergia ambas skills con la passive que tiene este digimon porque bueno se las voy a leer primero es que aumentará la chance del crítico del digimon en 50% durante el turno eso quiere decir que con su doble plugin ya estás teniendo un 100% de crítico así que ese doble de daño lo vas a estar haciendo con la main skill eso está perfecto para clash battle y para battle park también y para underworld dungeon también dicho y luego la segunda parte de esta passive skill en caso de que este digimon le pegue a uno que tiene daño bueno que tiene un estado alterado que no sea congelamiento aquí se menciona nada más shock, parálisis, stun, dormir, quemadura, error, envenenamiento, bloqueo de skin y cegadura cualquiera de estas va a meterle el triple de daño así que esta parte de la passive skill es permanente, no se puede eliminar no se bloquea con un anticrítico, con demon, con rostringamon, no se bloqueó con nada o sea si tiene un estado alterado del digimon y su sano le pega es el triple de daño ahora si su sano le pega con la main skill y mete un crítico obviamente estos multiplicadores se acumulan por eso en cuanto daño está bastante bastante decente y compensa un poco la falta de que ignore el bloqueo por así decirlo ahora la cosa es obviamente meterle un estado alterado que digo 70% es bastante probable aquí 55% ha sido bastante probable lo más eficaz sería combinarlo con Chaos Dukemon que Chaos Dukemon baja la resistencia a estado alterado así que hace más posible que meta eso combinarlo con Lucemon obviamente que Lucemon puede meter cualquiera de los estados alterados incluso en las dos skills mete estado alterado combina o tiene mucha sinergia con Lucemon en definitiva tiene también mucha sinergia con Mastemon porque Mastemon también es capaz de meter cualquiera de los estados alterados entonces se puede beneficiar bastante muy probable que por ejemplo te convenga tirar incluso primero la sub skill o tirar la main skill de Luce o de Maste y después tirar la main skill para que obtengas Sx2 y Sx3 porque si estará metiendo un buen golpe incluso en Clash Battle esto va a ayudar bastante a esta técnica para que mete un daño más fuerte obviamente Battle Park te va a ayudar a limpiar y en Underworld Dungeon también te va a ayudar digo, en Underworld Dungeon lo malo es que este Digimon no genera tanto al equipo es más ofensivo pero por ejemplo, en el caso de que estés llevando a Lucemon se podría compensar porque ya tienes un Digimon que te protege de dos estados alterados luego metes a este Susano Mon que también es ofensivo que se puede beneficiar incluso de los estados que mete Luce y ahí tienes bastante sinergia y ya metes dos curadores entonces puede ser igual un equipo bastante viable pero obviamente dependes a quienes son los demás así que en este caso no es como la super mejor opción como lo es Lucemon sin embargo sigue siendo una opción bastante decente con su main skill te va a permitir limpiar incluso de partner puede servirte, no está mal doble de daño, tiene una de tres targets puede ser un daño decente sigue siendo una opción sólida a mi parecer pero bueno, vamos a pasar a hacer la clasificación final y vamos a comenzar con Clash Battle aquí yo creo que... es que la cosa es que a veces es complicado meter un estado alterado me gustaría ponerle doble S creo que necesitaría probarlo más de hecho, lo tengo en la versión japonesa en la versión japonesa traigo Susano Mon entonces yo creo que lo voy a probar un poquito más y vamos a ver si le doy la doble S pero creo que por ahora una S está bien mete quemadura la cual te puede ayudar a hacer un daño extra doble de daño o incluso triple de daño extra cuando tiene un estado alterado que te puede ayudar bastante tiene un alto chance de crítico, un alto chance de bloqueo tiene muy buenos stats, o sea el Digimon va a aguantar bastante combinación con Omega Mon Sword y con Dark Dramon o Dark Dramon te puede servir porque bajan las tasas de daño power entonces por eso le voy a poner una S en Battle Park yo creo que le podemos poner una doble digo, tres targets y la otra cuatro targets mete estados alterados una cegadura, una quemadura tiene un alto porcentaje puede meter golpes bastante decentes combina bastante con Dulcemon y con otros Digimon que a mi parecer van a empezar a tener un poquito más de relevancia y por los stats también yo creo que le vamos a poner una doble S y en Underworld yo creo que en Underworld le vamos a poner una A no estoy seguro de ponerle S honestamente, como les digo es más un damage dealer es un damage dealer eficaz eso sí, un buen damage dealer pero no te genera más no te da ninguna protección a los demás entonces creo que eso es algo que le falle digo, en cuanto a resistencia y en cuanto a stats está súper increíble va a ser complicado que lo baje pero creo que igual faltaría un poco probarlo también a ver si lo podemos subir a S o se queda ahí pero bueno más o menos así vamos a dejar la clasificación final de Sunomone sigue siendo un Digimon bastante útil la ventaja de este Digimon es que no es como que se beneficia digo, obviamente con un equipo Power se va a beneficiar más porque vas a bajar resistencia al daño Power y demás pero él puede irte incluso con un equipo mixto mientras los demás metan estados alterados por ejemplo con Lucemon va increíble aunque este sea Tech con Mastemon va increíble aunque este sea Tech porque meten estados alterados entonces eso es bueno la verdad es bastante bueno por eso también siento que es una doble S principalmente yo creo que va más con un equipo Power pero se le puede sacar mucho, mucho beneficio si tienes un equipo que maneje más los estados alterados que hay bastantes opciones o están metiendo bastantes opciones pero bueno vamos a dejar este video hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el video por favor dejen un muy buen like déjenme en los comentarios que opinan de Sunomone que clasificación le pondrían en los diferentes modos si están de acuerdo conmigo o no y el por qué los voy a estar leyendo ya saben los invito a suscribirse y activar la campanita si les gusta este contenido y por favor si pueden compartir el video me ayudarían bastante y nos estaríamos viendo en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.